Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 289 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar. A 13.777 ascienden las cifras de contagiados en el departamento. 8.440 se han recuperado. 4.821 se encuentran aisladas en sus casas. 85 están hospitalizadas. 55 están en UCI. Y 376 han fallecido. Nuevamente, el personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo de López entra en cese de actividades por incumplimiento de los acuerdos pactados en la mesa de concertación que se llevó en días pasados con la gerencia de la S y diferentes organismos de control. Los especialistas no han recibido su pago. Los pacientes no han vuelto al hospital. No se tiene contrato con ninguna EPL. Dos reclusos de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, dieron positivo para COVID-19. Los presos se encuentran estables y aislados en su celda. Así lo constató la visita que realizó recientemente la personería municipal. La gobernación del Cesar entregó en Aguachica un vehículo equipado del INPEC para el fortalecimiento del Instituto Penitenciario y Carcelario. En Bogotá fue capturado Eliezer David Torrado Jiménez, de 26 años, natural de Valledupar, sindicado de abusar de una niña de 11 años en el barrio Ciudadela, 450 años, y lo procesaron por los delitos de acceso carnal violento agravado con menor de 14 años y acto sexual violento agravado con menor de 14 años. Al final de la judicialización, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento intramural. El padre del detenido, identificado como Eliezer David Torrado Montero, fue condenado a 32 años de prisión, quien también participó en la violación de la víctima. Además, fue hallado culpable en el abuso de dos menores de edad. Se imponga la idea de aseguramiento y el cumplimiento efectivo de la misma de carácter intramural. Un mototaxista fue detenido por la comunidad y posteriormente capturado en el barrio Los Fundadores en horas de la tarde de ayer, sindicado de presuntamente intentar abusar de una pasajera, una mujer de 22 años. Se trata de Javier David Méndez Ahumada, de 28 años, a quien le hallaron elementos de uso privativo de la fuerza pública y un arma de fuego. Este sujeto, además, es indiciado por el delito de hurto y había sido cobijado con la detención domiciliaria, medida que infringió. Tres hermanos, identificados como Gualberto Barrasa Morales, Carmelo Barrasa Morales y Wilson Barrasa Morales, fueron heridos a bala en medio de un intento de hurto que se registró ayer en el barrio Pupo de Valledupar. Los delincuentes se transportaban a bordo de una motocicleta y uno de ellos fue detenido y agredido por la comunidad. Las autoridades le hallaron en su poder un arma de fuego usada para cometer la acción vandálica. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias El juzgado segundo penal con funciones de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Eliezer David Torrado Jiménez, de 26 años, señalado de abusar sexualmente de una niña de 11 años en la ciudadela 450 años de Valledupar. En virtud de todas estas consideraciones, el despacho no acoge las solicitudes del señor defensor. Quiere también dejar una constancia que en ningún momento ha sido nuestra intención desde la judicatura. Habida cuenta que hasta este momento la Fiscalía no ha hecho mayor descubrimiento probatorio, sino el suficiente para la imposición de la medida de aseguramiento que ha solicitado. Pero eso no es óbice para que la judicatura adopte las medidas atendiendo que, en este caso, las víctimas son personas de protección especialmente reforzadas conforme al artículo 44 superior y que, en consonancia con el Código de la Infancia y de la Adolescencia, se adopten las medidas y las decisiones que en derecho corresponden. En virtud de ello, entonces, se deniegan las pretensiones del señor defensor. El despacho acoge la solicitud de la señora fiscal y resuelve afectar la situación jurídica del imputado Eliezer David Torrado Jiménez, imponiéndole en mirada de aseguramiento bajo la bilancia del INTE y o de la Policía Nacional hasta nueva fecha, consistente detención hasta nueva orden, perdón, consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, contenida en el artículo 307, literal a numeral primero del Código de Procedimiento Penal. Por estos hechos, fue condenado a 32 años de prisión el padre de este sujeto, quien también participaba en los actos sexuales con la menor. Entonces, se pregunta a esta agente del Ministerio Público, si él le cree a la niña que lo diputado no ha vuelto a tener contacto con ella, ¿por qué no creerle dentro del contexto de esta misma entrevista tomada el 19 de diciembre del año pasado, que dicho señor Eliezer los intentó quemar vivos, que de hecho la gasolina en la casa, que él llegó drogado a esa casa, que porque habían metido al papá preso, que ellos denunciaron el caso y que por eso fueron incorporados al programa de protección de testigos. Torrado Jiménez fue capturado en Bogotá en cumplimiento de una orden judicial como presunto responsable de los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento agravado con menor de 14 años. Según la investigación, Eliezer Torrado participaba junto a su padre, Farid Torrado, en el abuso a la menor, a quien al parecer la drogaban para dormirla y así poder violarla. Aunque Eliezer Torrado no se allanó a los cargos que le imputó la Fiscalía, el juzgado determinó enviarlo a prisión de manera preventiva ante los argumentos expuestos por el ente acusador. Javier David Méndez Ahumada, quien se dedica al oficio de mototaxista, fue capturado por la policía en el barrio Los Fundadores luego que fuera señalado de intentar abusar a una pasajera de 22 años. La víctima indicó a los miembros de la Fuerza Pública que el hombre de 28 años el pasado sábado la llevó por una trocha luego que le solicitara una carrera del barrio Los Alamos a Don Carmelo. Pero en el trayecto se desvió, tomó rumbo desconocido y al parecer le dio una sustancia química parecida a la burundanga para que doblegara su voluntad. Este sujeto intentó abusar de ella, pero al percatarse de la presencia de extraños en el lugar ubicado en el sur de la ciudad, la dejó tirada y huyó sin dejar rastro de su paradero. A los siguientes días, la joven se lo topó por el mencionado sector popular y allí varias personas intentaron agredirlo, pero la presencia policial impidió el ataque. A Méndez Ahumada le hallaron en su poder un arma de fuego y elementos de uso de la Fuerza Pública y fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Se conoció además que está indiciado por el delito de hurto y contaba con el beneficio de la detención domiciliaria, el cual infringió. En medio de un atraco, tres hermanos resultaron heridos a bala en hechos sucedidos la tarde de ayer en la transversal 17C con diagonal 29 del barrio El Pupo de Valledupar. Las víctimas de este hecho responden al nombre de Gualberto Barrasa Morales, Carmelo Barrasa Morales y Wilson Barrasa Morales, los cuales estaban en una vivienda por el parque del barrio El Pupo, momentos en que fueron abordados por dos sujetos en motocicleta, los cuales los intimidaron con arma de fuego para hurtarle sus pertenencias. Los hermanos Barrasa Morales en ese momento se opusieron y resultaron heridos a bala, siendo trasladados hacia la clínica Erasmo y Hospital Rosario Pumarejo de López. Uno de ellos se encuentra estable de salud y los demás delicados siendo ingresados a la sala de cirugía. De acuerdo al reporte entregado por la Policía Nacional, en el mismo hecho fue capturado un sujeto que se encuentra en proceso de judicialización, al cual se le incautó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 milímetros y una motocicleta color negro azul. Además, se conoció que el aprehendido recibió paloterapia, siendo llevado a un centro asistencial y luego dejado en calidad de detenido. Mientras tanto, su cómplice huyó de la zona. CNC Valledupar conoció que Gualberto y Carmelo están en la unidad de cuidados de la clínica Erasmo. Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para aprender al otro atracador, quien huyó del sector donde sucedió el caso. El Departamento de Policía Cesar incrementa controles en zonas y las vías del Cesar, lo cual permite en las últimas horas la captura en flagrancia de cinco personas. Momentos en los que hurtaban ganado de una finca en El Paso y transportaban carne de ganado hurtado en zona rural de Valledupar. Es así que los controles realizados por personal de la estación de policía de El Paso Cesar llegan hasta la trocha que conduce a la vereda Mata de Queso y a la altura del kilómetro 3, interceptan un vehículo clase camioneta tipo estaca, en el cual transportaban 13 movientes, los cuales habían sido hurtados momentos antes de una finca del corregimiento de Guaymaral. Los detenidos fueron identificados como Carlos Torres, Hánez Romero y Juan Rivaldo, así como la incautación de un vehículo de estacas y la recuperación de tres bovinos. Los capturados, junto con los semovientes recuperados y el vehículo, fueron dejados a disposición de la Fiscalía en turno URI como presuntos responsables del delito de abigeato, quienes se encuentran a la espera que les definan su situación jurídica. En otro procedimiento, a través de controles realizados por la Seccional de Tránsito y Transporte, a través de puestos de control en la vía al Pueblo Nuevo Valle de Upar, lograron la captura de Heiner Guevara y Emerson Rodríguez, quienes se movilizaban en dos motocicletas, transportando cinco sacos de fibra color blanco, con más de 420 kilos de carne de res en canal, producto de un semoviente que habían hurtado y sacrificado en zona rural del municipio de Pueblo Bello. Heiner Guevara y Emerson Rodríguez fueron cobijados con medidas de detención intramural. En lo corrido del año, se han realizado 18 capturas, se han incautado más de 2.700 semovientes por diferentes inconsistencias al momento de su transporte en las vías del Cesar. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Recuerda que el riesgo siempre está presente. Evita salir y cuando sea necesario, mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. Y recuerda, el pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. Una salida en falso puede salir cara. Te puede costar la vida o la de tus seres queridos. No te confíes. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. El Movimiento Nacional Carcelario en la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, informó que dos reclusos del patio 5 dieron positivo para COVID-19 y dos más están a la espera de resultados. Ante la aparición de síntomas similares al coronavirus en el pabellón 5 de este establecimiento, el INPEC ordenó la práctica de pruebas a cuatro internos de ese patio y dos salieron positivos. De igual manera, se confirma la presencia de casos de COVID-19 en este establecimiento, señalaron el movimiento en un comunicado. Los reclusos de la Tramacúa hicieron un llamado a la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Personería de Valledupar, Secretaría de Salud de Valledupar y Comisiones de Derechos Humanos para que realicen verificación pertinente con relación a la entrega de los implementos de bioseguridad y la existencia de las condiciones sanitarias adecuadas para esta época de pandemia. Igualmente, solicitaron que se haga la práctica general de la toma de muestra a todos los internos. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016. Más de 700 trabajadores del Hospital Rosario Pumarejo de López en Valledupar retornaron ayer al cese de actividades, indicando que les han incumplido los acuerdos pactados el pasado 20 de agosto como el pago de dos de los doce meses de salarios que les adeudan, entre otros compromisos que permitieron levantar el paro que mantenían desde el 4 de julio anterior. En el día de hoy en Asamblea General se ha tomado la decisión de nuevamente regresar al cese de actividades por el incumplimiento del acta firmada el día 20 de agosto donde al día de hoy no han cumplido con los pactados en este acto. Los especialistas no han recibido su pago, los pacientes no han vuelto al hospital, no se tiene contrato con ninguna EPS, los medios de protección son ineficaces, la pandemia y los casos están en aumento, el gobierno departamental ha ignorado toda esta situación y solamente hablamos de la espera del giro del ministerio pero el mayor deudor que es la Secretaría Departamental no ha pagado un peso, por tal motivo en el día de hoy y hasta que nos paguen todos vamos a estar en cese de actividades. Indicaron que continuamos con contratos de tercerización laboral la cual continúa desmejorando nuestras condiciones de vida vulnerando nuestros derechos laborales por lo que solicitamos la creación de la planta temporal para así mejorar nuestra situación. Sigue el incumplimiento de los acuerdos realizados el 20 de agosto donde se acordó que no se tomarían represalias al personal del hospital el pago de dos meses de salario a los especialistas quienes hasta el día de hoy no han recibido el pago de sus honorarios atrasados. Asimismo no se ha continuado con el pago de los salarios al resto del personal indicaron es muy importante eso porque la normalización puede partir de compromisos y eso es lo que venimos haciendo con mesas de flujo con mesas de trabajo con cada uno de los representantes del cese de actividades esperemos que tengamos las mejores noticias mañana con el viceministro y que nos pueda decir que obtuvo los 19 mil si obtuvo los 19 mil pues indudablemente yo creo que en una fecha no más de un mes estarían esos recursos pero si el compromiso es claro del viceministro creo que el cese de actividades se pudiera estar ya deteniendo finalizando para este proceso si no tiene la totalidad de los recursos pues tendríamos que entrar a conversaciones con el cese de actividades y plantear pues nuevos compromisos precisaron que al no encontrar respuesta alguna y el incumplimiento de lo acordado sintiéndose ignorados tomaron la decisión en asamblea general retomar el cese de actividades desde las 7 de la mañana de ayer solo garantizando el servicio de urgencia vital hasta que les paguen todos los sueldos atrasados dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas toot cakes flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera 10 número 1318 barrio del obrero para tus pedidos llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos con una jornada de rastreo y monitoreo de casos sospechosos y positivos para covid-19 la administración municipal en cabeza del alcalde mello castro gonzález llegó al barrio cañahuate de valle dupar con el fin de brindar atención integral en salud realizar desinfección tamizaje y pruebas para covid-19 a personas con sintomatología e iniciar cerco sanitario para evitar la propagación del contagio del virus en este sector de la ciudad durante todo este tiempo de pandemia llegando a las distintas comunas de valladupar llegando a los distintos barrios continuamos con la presencia de la secretaria de gobierno secretaria de salud del hospital eduardo arredondo haciendo ese cerco epidemiológico haciendo pruebas de testeo de rastreo de monitoreo pudiendo hacer esa intervención de salud que tanto está pidiendo la gente y poder evitar que la curva de contagio siga creciendo es por eso que le vamos a pedir la colaboración a todos los ciudadanos que en estos momentos tenemos que trabajar unidos tenemos que trabajar de la mano nosotros continuaremos haciendo presencia y poder decirle a toda una comunidad que vamos a salir lo más rápido de este covid-19 y vamos a ganarle la batalla pero para eso queremos que entre todos podamos trabajar hacia un mismo horizonte el compromiso es decirle a la comunidad que use su tapabocas que mantenga el distanciamiento que tengan el lavado de manos que lo hagan de manera recurrente y de esta manera nosotros poder reducir ese pico de la pandemia que tenemos hoy en la ciudad para esta intervención la secretaria de salud local dispuso un equipo de técnicos y profesionales para brindar pedagogía sobre las medidas de prevención y hacer tamizaje casa a casa con el fin de atraer casos probables que requieran toma de muestras y así captar positivos reduciendo las probabilidades de contagio en el sector asimismo de tres equipos especializados en desinfección de viviendas secretaria local de salud sigue haciendo su incursión en diferentes sectores de la ciudad hoy estamos en el barrio cañaguate y seguiremos a otros sectores importantes con el fin de ir casa a casa a mirar cómo están las personas cómo se sienten cómo ha sido la atención por parte de las eps y por parte del sistema de salud y de una vez vamos a identificar susceptibles o personas que puedan tener un riesgo para la infección por covid-19 asimismo vamos a identificar también personas que aún no tengan el esquema completo de vacunación esto lo venimos haciendo vamos a seguir trabajando de la mano del hospital Eduardo Arredondo Daza también que ha estado con nosotros trabajando articuladamente en la cabeza del doctor Olmen Jiménez para nosotros poder llegar más rápido a la comunidad y prestar un servicio incluso de atención domiciliaria a aquellos que así lo necesiten mientras tanto el hospital Eduardo Eduardo Arredondo Daza llevó sus servicios de atención integral en salud para llegar a toda la población de este barrio acudimos al llamado de la comunidad del barrio cañaguate que se encontraba preocupada por los casos de personas fallecidas debido al covid-19 por eso de manera inmediata el alcalde medio castro nos dio la directrice para que interviniéramos de manera pronta este barrio y sus barrios aledaños al cañaguate articulamos con secretaría de salud municipal y con cultura para llegar a toda la población de este barrio teniendo en cuenta que estamos pasando por un momento donde se están aumentando los casos de covid-19 aumentando los casos de covid-19 en Valle de Parra por eso trajimos la atención integral en salud trajimos toma de muestra de laboratorio para para covid realizamos desinfección casa a casa y realizamos una actividad de rastreo y seguimiento de casos positivos y casos sospechosos de covid-19 desde la administración municipal se insiste a la comunidad en la aplicación de medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos para así reducir ese pico de la pandemia en la ciudad la capital del cesar se suma al cleanup day día mundial de la limpieza que se realiza cada año en septiembre y que en esta ciudad lidera la jc y valledupar una iniciativa creada por vamos a hacerlo colombia que este año tendrá como fecha final el 19 de este mes y será muy en particular debido a la pandemia generada por la covid-19 virus que cambió los acostumbrados eventos masivos donde se hacían alusión al cuidado del medio ambiente acompañado de recolecciones de basura en puntos críticos por encuentros virtuales basados en diferentes retos con estas actividades 1 realización de compostaje residuos orgánicos 2 realización de coladrillos bolsas plásticas 3 conocer y ayudar a un reciclador 4 limpia tu casa de residuos posconsumo baterías medicamentos bombillos 5 se cumplirá el itinerario a desarrollarse durante los días previos a la fecha final donde los protagonistas serán todos quienes se vinculen y ayuden a crear conciencia en las personas sobre el cuidado del medio ambiente el objetivo es generar hábitos en los ciudadanos y obtener cambios positivos por ellos la jc y valledupar hace un llamado a unirse por medio de la participación activa invitando a sus allegados a involucrarse con las actividades las cuales cuentan con aliados en la red internacional de amigos por el ambiente en la página de facebook vamos a hacerlo colombia encontrarán las capacitaciones de cada uno de estos retos y lo mejor es que serán certificados quienes hagan su respectivo registro igualmente en la página de instagram arroba jc y valledupar serán publicados los vídeos con la explicación de las actividades para mayor información comunicarse con ana marcela castellar directora clean up day valledupar celular 3 25 14 91 56 yo como ingeniero ambiental estoy listo para unirme a estos retos fáciles prácticos y sin costo en esta oportunidad nos encontramos con aliados muy importantes como aquellos que están involucrados en la red internacional de amigos por el ambiente entidades como la secretaría de ambiente y fundación tu ríe por eso te invitamos a que nos sigas en arroba jc y valledupar y estés atento a las actividades y retos que contemplan el clean up day y recuerda nuestro objetivo no es solo recolectar residuos sino poder crear hábitos sostenibles la jc y valledupar como red juvenil invita a vincularse al clean up day día mundial de la limpieza una iniciativa que busca crear cambios positivos en nuestro medio ambiente el 19 de septiembre será nuestra fecha final pero antes realizaremos retos que puedes hacer desde tu casa como compostaje residuos post consumo y eco ladrillos vincularte es muy fácil solo ingresa a nuestra página de instagram arroba jc y valledupar y podrás inscribirte digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites calle 3 número 1266 barrio la florida comunícate con nosotros al 577-1369 pregunta por las promociones que digital tiene para ti cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado en codasi es de todos es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar no regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa para lavar el carro usar un balde no la manguera no arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente recuerda pagar a tiempo tu servicio de agua así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa en codasi es de todos soluciones tico.com mantenimiento de impresoras recargas de cartuchos tóner para impresoras impresiones laminaciones anillados papelería en general reparación de computadoras minutos y recargas a todos los operadores cámaras de seguridad 20 instalación configuración y mantenimiento contáctanos whatsapp 304 367 29 38 celular 301 657 27 82 servicio a domicilio gratis soluciones tico.com en Valledupar está todo limpio todo limpio servicios de limpieza garantizados con todo limpio limpieza para tu hogar servicio de lavado y planchado limpieza de oficinas y áreas comerciales organización de closet y de espacios limpieza profunda fumigación lavado de ventanas paredes reorganización y desinfección de cocinas lavado de muebles y el mantenimiento de tu aire acondicionado además somos agencia de empleadas domésticas con responsabilidad contáctanos mayores informes al whatsapp 3 11 8 22 82 60 o en nuestras redes sociales mantén limpio y organizado todos tus espacios todo limpio servicios de limpieza garantizados es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la arl pensando en su salud pensando en su vida no te contagie utiliza el servicio de transporte especial de comacos es tu empresa con el fin de ampliar los pulmones verdes para el medio ambiente en el departamento el gobierno del cesar y la alcaldía de aguachica firmaron el pacto por la conservación de los ecosistemas sobre la quebrada buturama esta una estrategia de la secretaría de ambiente departamental permitirá la consolidación de áreas exclusivas para restaurar o recuperar paisajes bosques y demás zonas ecológicas que han sido afectadas por la intervención del hombre a cuenta de los procesos de expansión de la frontera agrícola y ganadera el secretario de ambiente departamental andrés felipe mesa explicó que cada uno de los beneficiarios determinará un área dentro de sus predios no utilizado para regenerarla de manera natural los beneficiarios se comprometieron a destinar un área de sus predios proteger y cuidar un área bajo conservación todo esto contará con el acompañamiento de la secretaría de ambiente que también lidera el primer vívero departamental del cesar de donde saldrá la producción para los municipios incluidos en el pacto como son aguachica san martín curumaní tamalameque chiriguaná y pueblo bello en el marco del día mundial de la prevención del suicidio que se conmemora cada 10 de septiembre el gobierno departamental a través del secretario de salud hernán vaquero rodríguez hizo un llamado a la ciudadanía para actuar de manera oportuna en la prevención de conductas suicidas o problemas de salud mental en tiempos de pandemia el secretario manifestó que el propósito es ayudar a las personas que enfrentan situaciones de desestabilidad emocional y puedan recibir a tiempo una atención profesional la prevención del suicidio sigue siendo un desafío mundial es una de las 20 principales causas de muerte y más de 800 mil personas mueren cada año por este tema el objetivo es que la prevención del suicidio haga parte de la agenda global de salud pública concientizar e involucrar a distintos sectores sociales para la prevención de la autoeliminación el plan de acción de salud mental de 2013 a 2020 tiene como objetivo reducir en un 10% los índices con estrategias como identificación y tratamiento temprano información responsable en los medios y seguimiento y apoyo a la sociedad la capital del país vive una noche que quedará marcada para la historia diferentes manifestaciones se presentaron por parte de vándalos quienes destruyeron más de 55 estaciones de policía articulados de Transmilenio y entidades bancarias una noche violenta que casi acaba con la ciudad 93 policías lesionados 87 en Bogotá 3 en Soacha y 3 en Madrid 7 particulares resultaron muertos 5 en Bogotá y 2 en Soacha según las autoridades ya se tienen los perfiles de las personas que participaron en estos desmanes así como de los uniformados que respondieron con dureza ante los manifestantes queremos además anunciar que se ha tomado la decisión de ofrecer recompensas hasta de 50 millones de pesos y si las circunstancias así lo ameritan se elevará esa suma para efecto de que se suministre información no lo mataron una mancha roja que dejó 7 personas muertas y 146 heridos en Bogotá tras las manifestaciones que se vivieron en distintos puntos de Bogotá el defensor del pueblo Carlos Camargo solicitó revisar los procedimientos de la policía para evitar que se repitan situaciones como las vividas y se solidarizó con las familias de las víctimas Lamento la pérdida de más vidas y me solidarizo con las familias de las víctimas advierto que la violencia no es nunca la respuesta invitamos a la serenidad pública y a canalizar cualquier reprobación en el marco del derecho que tienen los colombianos a la protesta pacífica por su parte el secretario de gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez realizó un informe sobre la situación de los heridos durante las manifestaciones encontramos 248 ciudadanos que resultaron heridos anoche en las circunstancias que todos vimos lamentablemente 58 de ellos con arma de fuego también tuvimos 114 miembros de la policía que resultaron heridos las localidades con más disturbios, daños y heridos son en Gativá, Suba, Kennedy y Usaquén el secretario de gobierno hace un llamado a la calma incrementar lo que estamos viviendo hoy en Bogotá con más acciones de violencia con más enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía no tiene ningún sentido yo llamo a la calma, a la moderación por el momento las autoridades y organismos de control indagan lo sucedido para esclarecer los hechos de violencia asciende el número de muertos tras la noche de violencia que vivió la capital del país como consecuencia de la muerte del abogado Javier Ordóñez la alcaldesa Claudia López recorrió los hospitales para concluir que más de 7 personas han fallecido y otras se encuentran luchando por sus vidas lo acaban de herir queremos solamente acompañarlas en su duelo sino queremos reconstruir con ellos los hechos, los testimonios qué pasó exactamente, cuándo, cómo para poderlos apoyar en que las muertes de sus familiares no queden ni en el olvido ni en la impunidad López asegura que estos hechos son los más graves que han ocurrido en la ciudad y afirma que hubo uso de armas de fuego por parte de miembros de la policía quienes no tenían autorización de responder a la ciudadanía de esa manera y que se por esta subred, la subred norte porque es donde tenemos más casos de heridos y de fallecidos aquí en la subred norte donde cubrimos las localidades de Suba donde nos encontramos aquí en el hospital de Suba en Gatibá, Usaquén tenemos confirmados hasta el momento 36 heridos por arma de fuego la mayor parte de muertos que dejó esta noche roja eran jóvenes de la capital y uno de ellos menor de edad Andrés Felipe Rodríguez de 23 años quien ingresó a un centro médico por un disparo en el tórax que lo llevó a la muerte Julián Ramírez Mesa de 18 años quien llegó sin signos vitales también por una bala en el tórax y el menor de edad Yair Alexander Fonseca de 17 años quien llegó a la cardio infantil sin vida por la gravedad de la afectación evidenciada y por la competencia el día de hoy he designado un fiscal especializado de la dirección de derechos humanos para que con rapidez y debida diligencia lleve a los responsables ante la justicia Los hechos vandálicos son materia de investigación El COVID-19 está en la calle No lo lleves a tu casa No hagas ni recibas visitas No asistas a reuniones Ni las propicias Recuerda que el riesgo siempre está presente Evita salir Y cuando sea necesario Mantén siempre en la distancia de 2 metros usando tapabocas Lávate las manos con frecuencia Y recuerda El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre Una salida en falso puede salir cara Te puede costar la vida o la de tus seres queridos No te confíes El COVID-19 es una realidad No lo lleves a casa Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de Tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos En Cufa Cesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables Muy pronto la vida será como antes y desde Cufa Cesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Nueva Clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias Comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Carrera 10 Número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 En medio de un debate de control político en la Comisión Primera del Senado el gobierno anunció que analiza la implementación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Gustavo Petro en el que advierte que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular Los representantes del gobierno nacional señalaron que el país va a cumplir con la sentencia del fallo de la Corte Interamericana en el caso del senador de la Colombia Humana e indicaron que se buscaría una aclaración en su aplicación Colombia no pone en duda el carácter vinculante y definitivo de los fallos de la Corte y el compromiso de acatarlos de acuerdo con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos El senador Armando Benedetti promotor del debate de control político al gobierno por el contenido de la sentencia aseguró que se debe actuar rápidamente porque lo que falla la Corte es de obligatorio cumplimiento y lamenta que en el país no hayan sanciones por el hecho de que no se cumpla El fallo lo único que hace es decirle a la Procuraduría y a la Contraloría que ellos son de naturaleza administrativa y no pueden retirar del cargo a nadie no pueden inhabilitar a cargo de alguien que haya sido elegido popularmente Por su parte la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum anunció que el gobierno va a acatar el fallo sobre la sentencia de Gustavo Petro y Colombia es un país respetuoso del derecho internacional recalcó Hemos venido examinando jurídicamente el fallo para establecer sus alcances y la ruta para su implementación dentro de los plazos previstos en la sentencia Asimismo lo expresó la ministra del Interior Alicia Arango en el sentido del carácter vinculante de la decisión con respecto a la legislación colombiana además que se está haciendo una ruta de implementación del fallo en plazos Implementar inmediatamente la sentencia es imposible teniendo en cuenta nuestra institucionalidad nuestra legislación no podemos tampoco desarticular y resquebrajar toda nuestra institucionalidad A su turno el senador Gustavo Petro de la Colombia Humana indicó que el fallo a su favor es un triunfo de la libertad política pues deben sentirse satisfechos con la sentencia porque Colombia tendrá más libertad política más libertad política significa más democracia y ese es en general lo que tenemos como que una sociedad democrática disciplina la política encarcela la política la decisión de la CIDH suscita en el ámbito político y jurídico una postura de ajustes consensos o reformas sustanciales en el código normativo que proteja los derechos del ejercicio democrático en Colombia desde el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado expresaron que es necesario realizar algunas actualizaciones del código nacional disciplinario para que se aclare la actuación de la procuraduría si puede o no suspender a ciudadanos de elección popular en casos que no sean de corrupción El presidente del Consejo Nacional Electoral Hernán Penagos aseguró que la sentencia del proceso del senador Petro en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene alcance en el derecho disciplinario sancionatorio que rigen en el país que invita a realizar adecuaciones al Consejo Nacional Electoral No solamente el fallo hace referencia a aquellas normas que inhabilitan al que está ya electo sino que el fallo también hace referencia a muchas normas que existo inhiben a quienes pretenden postularse El cierre del debate del presidente de la Comisión Primera Miguel Ángel Pinto anunció que habrá una segunda sesión de trabajo sobre la sentencia de la CIDH referente al caso del exalcalde Gustavo Petro Tras la muerte de Javier Ordóñez en manos de agentes de la Policía Nacional miles de ciudadanos salieron a violentas protestas este martes como producto de esta riña siete personas murieron 93 policías resultaron lesionados 55 civiles en los hospitales y 22 caes incendiados la atrocidad del vandalismo de la atrocidad de la violencia que tuvo lugar el día de ayer este balance en luta a la sociedad toda vez que cobró vidas humanas dio lugar a la afectación de bienes públicos que están al servicio de la ciudadanía el ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo dijo que estos actos de violencia fueron planeados por la manera en que se dieron en distintas partes de la capital y del país a través de redes sociales se identificaron perfiles que realizaron publicaciones en contra de la policía una tendencia promovida en redes de violencia contra servidores públicos lo cual es un delito de manera que hay todo un movimiento detectado en las redes sociales que tiene ese propósito en rueda de prensa Trujillo señala que estos hechos vandálicos estaban aliados con la politiquería refiriéndose al senador Gustavo Petro al incitar a los ciudadanos a tomar la justicia por sus manos y con respecto al senador Petro politiquería con la muerte yo lo he dicho reiteradamente y en este caso concreto politiquería con la destrucción de los CAI politiquería con el incendio de los buses de Transmilenio por eso el llamado a que no se haga politiquería con la muerte ni con la destrucción el ministro aclara que el gobierno nacional y la policía continuarán prestando sus servicios en el avance de la investigación y hace un llamado a la ciudadanía a que cesen estos actos vandálicos por el bien de la comunidad y las instituciones a la ciudadanía y las instituciones a la ciudadanía 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 a la ciudadanía